Mi nombre es Hernán Herzberg, soy productor de televisión y periodista, vivo en el conurbano bonaerense y bueno, las expectativas que tengo respecto a las elecciones del domingo es mucha incertidumbre y desilusión. Incertidumbre porque hay muchas dudas en cuanto a lo que puede pasar con la economía después de las elecciones y desilusión porque creo que los dos candidatos que quedaron en el balotage no tienen un nivel como para estadistas de nuestro país. Muy pobre el debate, el debate me generó mucha desilusión, le faltan argumentos a los dos y siento que dicen muchas mentiras, o sea, dicen muchas cosas que no van a poder cumplir. Pero bueno, espero que al que le toque ganar no sorprenda y que yo te equivoque ahora.